Hoy encontraré una luz para sacarte de la oscuridad Hoy ya no estás solo tú, yo agarraré tu mano al despertar Caminaré contigo a contratiempo, déjame ser agua en tu desierto Si tú me vives, encerrándote y sigues, castigándote yo te salvaré Yo quiero ser tu superhéroe, cuando el dolor se haga fuerte Yo quiero ser tu superhéroe, juntos tú y yo, más valientes Tu parapá, tu parapá, tu parapá, superhéroe Hoy no borraría, no, ni un día en mi memoria junto a ti Y hoy que todo terminó, respiro las lecciones que aprendí Caminaré contigo a contratiempo, déjame ser agua en tu desierto Si tú me vives, encerrándote y sigues, castigándote yo te salvaré Yo quiero ser tu superhéroe, cuando el dolor se haga fuerte Yo quiero ser tu superhéroe, juntos tú y yo, más valientes Como lluvia en el agua del mar, yo tus lágrimas quiero endulzar De la mano limpiar cada pie en el camino En tus alas yo quiero encontrar tu equilibrio perfecto para llegar A reírnos del mundo y a ser feliz contigo ¿Sabes qué? Sabes que yo quiero ser tu superhéroe, cuando el dolor se haga fuerte Yo quiero ser tu superhéroe, juntos tú y yo, más valientes Tu tarapá, tu tarapá, tu tarapá, tu tarapá, su superhéroe Oh 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 oh, oh oh oh